Hola, hola amigos de Mascota Moda, les presento los vendajes Booster, son vendajes tubulares, elásticos, muy elásticos para curaciones de heridas, para cambios de apósitos, para poner gas, bueno, para tantas cosas que se necesitan los vendajes. Antes nosotros vendíamos los vendajes prefabricados, pero esto es mucho más práctico, mucho más simple, porque se estira muy bien, es un tubo que tiene una extensión muy amplia a lo largo, pero a lo ancho, miren este ejemplo que nos dan aquí, si ponen las dos manos adentro pueden abrirlo hasta 20 veces, diría yo, el ancho al que viene originalmente. Vienen varias medidas para que puedan adaptarlo al vendaje que necesitan, pero en el caso de perritas castradas, de heridas, de mordidas, de posquirúrgicos, realmente facilita porque se puede adaptar exactamente al tamaño del perro, no es como con los antiguos que teníamos que tomar medidas para mandar la talla exacta, con este se estira y se hace al tamaño que necesitan. Fíjense que después de estirarlo, después de hacer toda la fuerza, no pierde su forma, sigue estando del mismo tamaño del que estaba, del original, del que no hemos tocado. Es porque la resistencia del elástico es muy buena y esto permite que la curación esté bien apretadita, bien ajustada y se mantenga ajustada hasta el siguiente cambio. Realmente es muy muy práctico. Tiene algunas ventajas adicionales, bueno aparte de la practicidad de la que les hablo y es que se puede cortar, se puede perforar digamos en cualquier parte. Entonces estas perforaciones ustedes pueden hacerlo en la cola para que pase la cola, en las patas, en el caso de cirugías de castración como les decía, para que entren las patas y no se va a rasgar, no se va a partir. Entonces si pasan las orejas, la cabeza, lo que sea, va a seguir sosteniéndose el ventaje y va a quedar muy cómodo. El perro va a tener total movilidad en un vendaje que cambiamos rápidamente y como está perforado en las extremidades no se va a salir ni se va a mover y el perro va a estar realmente cómodo. Ya disponible en los tres tamaños, small, medium y large, para que ustedes lo adapten siempre bien en rollos de 6.5 metros para que les dure y disponible en mascotamoda.com. Chao, chao.